Ingeniero, ¿cómo están las cosas a nivel de la Comisión de Deforestación? Que sabemos que se ha integrado hace un buen tiempo atrás y de lo cual no habíamos tenido oportunidad de charlar. Sabemos que usted tiene mucho que ver en el asunto y hay muchas cosas para contar, ¿verdad? Bueno, la verdad que tengo mucho que ver, un poco por ser viejo. Creo que fui el primero que empecé a forestar industrialmente en este departamento. Pero la verdad que esta comisión que hoy en día, esta vieja comisión que arrancó en Rivera, hoy en día hay en varios departamentos, y hoy en día es un grupo de trabajo forestal de Tacuarembú Rivera. Hoy en día está funcionando bien, creo que estamos encaminándonos por el buen camino. Hemos juntado a nivel de departamento y a nivel de la región, porque hemos incorporado gente de Tacuarembú, toda la gente que está vinculada al tema forestal. Digo vinculado directamente porque sé que hay otras inquietudes que quieren ingresar al tema, gente que el tema forestal nos afecta, como un tema tan importante que es, en las generales de la ley. En el grupo forestal estamos incluidos todos los que estamos directamente vinculados al tema. Es decir, empresas forestales, empresas contratistas, técnicos, intendencia, dirección de suelos y agua, la dirección forestal en sí misma. Es decir, los organismos técnicos, privados, que estamos vinculados de una manera u otra al quehacer forestal. Y hemos encaminado ya el tema, yo creo que el tema ya pasó, una etapa de promoción que hubo, a una etapa de ejecución y solucionar problemas que como cualquier actividad humana se presenta, como cualquier actividad. Y hoy en día, por ejemplo, tenemos tres comisiones funcionando. Una de tremenda importancia que es la Comisión de Prevención de Incendios Forestares. Las empresas forestales han tomado conciencia de que en sí mismas, por más grandes y poderosas que sean, no pueden solucionar algunos problemas puntuales como el tema del incendio. El tema del incendio va mucho más allá de las empresas en sí mismas. Hay un problema de toma de conciencia, un problema de educación, hay un problema de medios, hay un problema de coordinación de distintos sectores que trabajan en el tema, como bomberos, intendencias, empresas forestales, como policía. Y entonces hay una comisión en la cual están trabajando gente que incluso tiene formación técnica y profesional, gente que ha hecho cursos de especialización en el tema. La otra comisión muy importante es la Comisión de Sanidad. Nosotros tenemos una zona forestal que sanitariamente es un milagro en el mundo. Para la cantidad de árboles que tenemos, estamos casi libres de plagas. Pero no tenemos que esperar que vengan los problemas para reaccionar después. En zonas forestales similares a estas, hay un gran gasto, un importantísimo gasto de las inversiones que son para combatir las plagas. Aquí estamos tratando de prever, algunas plagas ya tenemos, otras todavía no. Sin causar pánico, seriamente, científicamente, estamos tratando de prever las cosas, adelantarnos un pasito adelante, para que este sistema sanitario que nos aterroriza a casi todos los forestales, a casi toda la gente con formación técnica que trabajamos en el tema, sea solucionado con tiempo. La forestación no es más que un cultivo. La mayoría de las que son de una especie, de dos especies, tres especies en suma, es con un par de variedades, que como todo monocultivo, como todo cultivo de una sola especie, de una sola variedad, en gran escala, se vuelve muy sensible a las plagas. Y tenemos que hacer las cosas muy bien hechas para otra sorpresa. Y el otro gran tema, que en el cual, el otro gran tema, porque no solo es importante para nosotros, sino para toda la gente, para el Estado, para la población, para la sociedad en su conjunto, es el tema de la conservación de los recursos. Nosotros, los forestales, y yo digo yo como técnico, pero también los productores, además gente, ha surgido una inquietud del tema de la conservación del recurso, los recursos tierras, el recurso forestal a largo plazo, el recurso hídrico, y también, y ahí, a impulso, el ingeniero Mario Pereira, director regional de Zoros y Aguas, de Tacuarembú Rivera, se integró una comisión en la cual, nosotros pensamos que era un tema que no era tan importante, por lo menos para productores, y encontramos que no, que a nivel de los plantadores, hay una gran inquietud en el tema, y tenemos una comisión, la subcomisión, una comisión, con una gran participación de gente, en la cual estamos tratando de hacer, un manejo de la información, y de un estudio de la situación, lo más serio, científicamente posible. En cuanto a estimular, la posible industrialización de la madera, y que no sea solamente, la parte de cerradero, la que funciona en el futuro, ¿está dentro de los planes, o de los cometidos de la comisión? Sí, la comisión no se quiere autolimitar, hoy por hoy, en la subcomisión son estas tres, pero realmente, realmente, los bosques están creciendo, y la industria viene sola. Como las cosas que vienen solas, no vienen tan bien como decían venir, y hasta la gente, hay que ayudarla a parir, por ahí están los ginecólogos, también esta comisión, también se quiere adelantar, y está estudiando posibilidades, de desarrollo, en la parte del sector secundario, y terciario. Yo pienso, de que esta comisión, no puede agotar el tema forestal, en sí mismo, y probablemente, haya temas que se escapen a ellos. Yo pienso, de que, los demás sectores, los demás sectores, de la población, tienen que participar, de alguna manera, en el tema forestal, ya que el tema forestal, se está volviendo, tan importante, y determinante, en nuestras vidas, y cambiante del paisaje, cambiante de nuestras economías, y los demás, centros de poder, organismos vivos, fuerzas vivas, como se llaman, temas, organizaciones sociales, y políticas, del departamento, tienen que participar, de una manera u otra. Soy ingeniero, como siempre, muy amable, y gracias por la declaración. No, el agradecido soy yo, y demás, está decirle, que, nos gustaría mucho, que nos acompañara, en el funcionamiento, de alguna de estas reuniones, que tenemos, periódicamente, en las que se realizan, en el departamento Rivera, se han hecho hasta ahora, en la intendencia municipal, en el salón de actos, de la intendencia municipal, y nos gustaría muchísimo, que ustedes nos acompañaran, las reuniones son abiertas, la forestación, es un tema, que está creciendo, y al crecerse, no lo podemos limitar, ni, estipular, cuántas personas somos, prácticamente, por toda persona, que llega, con inquietudes, al grupo de trabajo, forestal, tiene un lugar, y se lo ubica, en lo que más le gusta, en lo que tiene más vocación, y bueno, el trabajo de cada uno, se valora, y siempre es útil, para todos. ¡Gracias!